Observamos los octavos de final de la octava categoría de Indian Wells. En imagen lo tenemos a Pablo Guasasco, de allá a lo lejos a su contrincante que se llama Cristian Barrios. El error de Cristian, marcador 15 iguales. Bien, ahora por esa derecha de Pablito, encuentra el error en Cristian, así que el marcador 15-30. Se equivocó ahí Pablito, quiso hacer un toque, no le salió bien, le salió bastante caro. Cristian recupera la paridad, 30 iguales. Saque ganador para Barrios. Muy bien, por el toque de Cristian. Bien, consigue el game. Pablito no pudo colar el servicio, veremos si ahora puede mantener su saque. Qué linda mano la de Pablito Guasasco, consigue el punto y nosotros nos despedimos en este domingo de Pascua, informó para Circuito Tenis Felipe Bernabéu. Gracias. Gracias.